La empresa ZAPLA venía con un problema ya desde hace tiempo. Hace dos semanas más o menos empezó a trabajar de nuevo el tren fino, prácticamente normal, porque estaban trabajando todos los días. Situación que en estos tres, cuatro meses no se daba, porque venían trabajando dos días, lo mandaban a la casa, tres días lo mandaban a la casa. Bueno, hace dos semanas estaban trabajando normal. Bueno, los muchachos empezaron a reclamar lo que se les debe, ¿no? Les deben tres cuotas del año pasado de las paritarias. Lo cual la empresa todavía no contesta. Y bueno, ante esa medida, ellos decidieron empezar con medidas de fuerza en esta semana, si es que no respondían por lo menos al pago de una cuota de esas tres que estaba deudando, que ya la tenía que haber cancelado hasta abril. Bueno, sorprende que el día viernes no dejan entrar a un delegado de la planta, no dejan entrar a un delegado de mantenimiento. Y bueno, ahí es donde me pide que denuncie esto, ¿no? Porque él ve que está volviendo a la práctica de antes que hacía la empresa. Cuando la gente empezaba a reclamar por sus derechos, tomaban este tipo de aptitudes, lo cual, bueno, no se puede permitir. ¿Ahora los trabajadores pudieron mantener algún diálogo, alguna reunión con alguna autoridad correspondiente para plantear toda esta situación? Sí, los trabajadores prácticamente lo obligaron al sindicato que se dirija a la empresa. Y bueno, los trabajadores, la base de los trabajadores fue lo que exigió, digamos, al sindicato de que haga las presentaciones en el ministerio. Bueno, las presentaciones las tenía que haber hecho la semana pasada. Y bueno, se da con esta aptitud, ¿no?, de que no dejan entrar al delegado, uno de los referentes que estaba llevando adelante toda esta protesta. Y bueno, hasta el momento no tenemos noticias de cuál es la situación real. En el caso de que no haya una respuesta favorable por parte de los trabajadores, ¿van a empezar con medidas ya de esfuerzo? Sí, eso es lo que anunciaron, eso lo anunciaron los trabajadores. Por supuesto, con el sindicato al frente, de que se lleven adelante medidas en caso de que no cumplan. Mirá, la empresa recibió ATP de parte del gobierno, recibió el beneficio que firmó la UOM de que los que están en casa cobren el 70%. Con el ATP, la empresa está pagando un 20% del sueldo de los trabajadores. El 50% lo paga el Estado, el 20% está pagando la empresa y el otro 30% no lo paga por un acuerdo que ha hecho con la UOM. O sea, se acoge la empresa a todos los beneficios que vienen para la empresa, pero no cumple con lo que debe. No pagó lo que debe del año pasado, no pagó el aumento de paritaria que acordó la UOM desde abril hasta la fecha, todavía no siguen con la hora vieja. Así que, bueno, es terrible lo que está sucediendo. Con respecto al tema salarial, los muchachos están muy golpeados económicamente, se están metiendo en deudas para tratar de salvar el día a día. Bueno, esa es la situación actual del trabajador de SAP. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.